Los vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio acudieron al llamado de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional para responder algunos cuestionamientos referentes a sus acciones y supuestas denuncias de malos manejos administrativos. José Ignacio Arevalo nos tiene un informe. Gracias compañeros, amables televidentes, buenas noches. Muy puntuales llegaron los vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio hasta la Comisión de Fiscalización acá en la Asamblea Nacional. Esto con el fin de dar respuesta a varias inquietudes de los asambleístas sobre supuestos malos manejos al interior del máximo organismo judicial. En el siguiente reportaje les ampliamos la jornada de esta tarde. Se originó obedeciendo a una petición de Homero Castañer en el Pleno, siendo aprobado con 110 votos a favor. Hay varios cuestionamientos que deben responder los vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio. Una acusación de que hay un sistema de espionaje interno dentro del Consejo de la Judicatura, de que se les escucha a los jueces, a los funcionarios judiciales, de que hay interferencia de llamadas telefónicas. Aquiles Regael se refirió a cartas que habría enviado a un fiscal en Guayas y a un juez civil en Quito, por una supuesta resolución judicial fuera de contexto, pero que dichas cartas no buscaban presionar a la justicia, solo que exista transparencia. En ese sentido, la exposición de la vocal Angélica Porras menciona que las cartas enviadas por parte del entonces presidente subrogante del Consejo de la Judicatura, Aquiles Regael, estarían figurando como injerencia en la justicia. Que lo mínimo que pudieran sugerir es precisamente la opinión de estos vocales, concretamente del doctor Regael, sobre la actuación de los jueces. Eso nos está prohibido a los vocales del Consejo de la Judicatura. Por otra parte, el ex vocal de la Judicatura, Juan Pablo Albán, se refiere a un supuesto espionaje en la institución. Indica que existen equipos para escuchas telefónicas al interior del organismo. Yo obtuve esta información a partir de funcionarios del propio Consejo de la Judicatura. Entre estas y otras razones por confirmarse, se estaría pensando en la iniciación de un juicio político, si se diera el caso, pero no solo contra este Consejo Transitorio. Al anterior Consejo de la Judicatura, se le debería de estar procesando penalmente, pues, por esa responsabilidad. Se esperaría entonces ya un informe final por parte de los integrantes de la Comisión de Fiscalización en torno a la comparecencia de los vocales del Consejo de la Judicatura, quienes también han expresado su preocupación por la falta de trámites a los diferentes casos judiciales. Amables televidentes, es la información para ustedes desde la Asamblea Nacional. Más noticias en Canal 1. Buenas noches.